Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo vengo nadando a favor de corrientes. Cuando se viene nadando a favor de corrientes, pues nos cuesta trabajo. Pues eso es lo que digo yo con vosotros. Yo vengo a la línea a favor de corrientes. Entonces, pues, ese día también le dije, porque dijo que quería, el maestro dijo que quería irse a un restaurante, que no voy a decir cuál fue, a comer pescaíto fresco. Digo, ¿a tal restaurante? Dice, no, no, allí no, allí no. Que me pegaron un bullazo y me llegó la sangre a la pezuña. Entonces, pues, yo ante todo decir que vería una falta de respeto y una falta de ética y de cariño hacia la línea. Si yo viniera aquí a presentar una cosa benéfica para Algeciras y no ofreciera a ustedes, yo aprovecho esta ocasión ya para que cualquier persona de los que hay aquí, o todos, se dirijan ustedes al banco de alimentos para hacer este monólogo benéfico que voy a hacer en Algeciras. Hacer los guis también. Repetí en la línea. Ya que me he metido a artista, ya lo hago, ya lo hago dos veces. Pero en Algeciras, como yo en Algeciras no me puedo tirar dos veces a la calle, porque luego tengo que salir para participar de la campaña de Navidad. Pues aquí en Algeciras, en la línea sí lo haría. En la línea, para que tuvieran ellos la seguridad, yo estaría en la calle con mi amigo Isidoro, con mi amigo Rosendo, con Antonio, con los mismos que estuvimos con los del maestro Nacho Falguera. Cuando se hizo hijo adoptivo de la línea que tenemos y al maestro Nacho Falguera, hoy le aparecen unos cuantos. Hoy le aparecen unos cuantos. Reaparece mi hermano Torno, con su pata rota, reaparece el maestro Falguera, reaparece Andrés Marín, Bebe Campo, que no sé si llegará al tiempo. Y la de aquí, he dicho, de la línea lo pondría a tres euros para que a mí me costara menos trabajo en la calle, porque el Palacio de Congreso tiene más aforo que el de Algeciras. Algeciras tiene seiscientos y el Palacio de Congreso me han dicho que tiene mil doscientas locales. Entonces se haría la misma taquilla vendiéndolo todo. Yo me he traído aquí hoy la entrada, que es a cinco euros, el donativo es a cinco euros, las entradas son sin numeral. Y ahora cuando yo termine voy a hacer un pequeño adelanto, ya que estáis aquí, y os doy el atrato del donativo. Os quiero por lo menos contar varias anécdotas de las que pienso contar ya querrían. Pienso contar unas cuantas anécdotas. Voy a contar una anécdotas, tengo muchas, pero que me pasó con una monja de Algeciras, una monja que es la superiora de la Vuelta de la Cruz, donde está mi sobrina. Y Andrés Bueno, que en paz descanse, compañero de batalla de Andrés Marín, me pidió, la verdad, para qué vamos a andar con Rodeo, estamos aquí, me pidió de meter un niño en el colegio, ¿qué? Y sabéis lo que pasa con los colegios, que es la cosa de, que está la cosa de que no está dentro del grupo, que si está cerca de la calle, que no le correspondía, porque la hija vivía en otro lado. Pero como las cosas se arreglan, como se arreglan, pues yo fui a hablar con la superiora. Me metieron en un despacho, después me metieron en otro despacho, después me metieron en otro salón, y salieron tres o cuatro monjas, y yo les dije que quería hablar con la superiora. Y dieron las monjas, la superiora es que no habla con nadie. Y bueno, pero con Dios se hablará la superiora. Y entonces aquello, pues me abrió las puertas, para que la superiora saliera, y me hiciera el favor de que entrara el nieto de Andrés Rubán. Anécdotas de estas tengo muchas, que hace poco conté, estaba Manolito Virado, estaba Juan Carlos Landrove, estaba una cosa que organizó Antonio Ortega, que yo había toreado un festival, yo había toreado un festival en Algecidia, y yo nunca iba al soltero. Bastante miedo pasaba yo en la habitación sin ir al soltero, si además tenía que ver el soltero por lo menos, lo que me había tocado. Pero yo llevaba un toro mío, que lo regalaba, y entonces como toreaba con otros matadores, con Emilio Oliva, con Paula, con Arezano, y como voy ahí Antonio porque, para ver si están, hola Pepe, bueno, bueno, ando yo. Y entonces, pues fui por la mañana al sorteo, estábamos allí, estábamos todos allí, estábamos los compañeros, hablé con ellos para decirles, mira que yo traigo ese novillo que me lo he traído de zapatos, si ustedes estáis de acuerdo, pero había un borracho que lo tomó conmigo, y el borracho nada más decía, era borracho y correnta, las dos cosas, no tenía miedo Miguel Este, se le ponía la cara blanca a Miguel Este, no vea, no vea Miguel Este, cuatro pases, cuatro pases, y a matar corriendo, a matar, a matar, él nada más quería matar. Y le digo yo, mi hermano Antonio, el artista Antonio, mi hermano, le voy a dar un empujón al borracho, y lo voy a picar abajo, y yo, pero como lo dejaba, el borracho, dejaba, no se está metiendo, que nada hombre, que Miguel Este mucho miedo, hombre, se le ponía la cara blanca, pero no salía el toro, el miedo que tenía mucho arte, pero mucho miedo, que le voy a dar borracho, y ahora hace borracho, y mira, para que dice, este, 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 este sí que banderilla va bien, el hermano, hacía así, y levantaba los brazos, y le ponía un pantolo alto, y dice, mi hermano, pues no está tan borracho. Y anécdotas de estas, pues, pienso contar unas cuantas, hoy he traído una preparada, que la voy a contar allí, la de burro, la de burro, la de milio herrera, hoy ha contado una extra noche, voy a contar que furía un juicio a Cádiz, un hijo de doctorero, que voy a decir, si ustedes saben lo que le ocurrió, con otro que había sido un juicio antes, y estuvo detenido, y era al juicio, en fin, no se va a sacar ahora ni el nombre de los dos, porque todo el mundo sabe quién fue, ¿no? Una agresión que hubo, y luego después, hace ya 20 años, y entonces pues yo iba al juicio, pero otro amigo mío, como un, me dijo que nos lleváramos para allá a un hombre, a un señor de Arrecida, Manolo Casalles, que había tenido un hijo ingresado en Puerta del Mar, entonces le llamaban Zamacola, no sé si se me sigue llamando todavía, porque ayer había estado un hijo ingresado, ¿no viste que no lo había saludado yo antes? Hay mucha gente aquí que no había visto la entrada, y entonces pues, pero yo sé lo que es las cosas, la burocracia, las cosas oficiales, digo, mira, como entremos ahí en el Puerta del Mar, el juicio es a las 10 y media, y se nos va hace tarde, no, no, no pasa nada, que yo arreglo eso tarde, de una ventanilla a otra, de otra ventanilla a otra, y nos mandaban para otro lado, pero yo ya, me quité el sombrero y me voy con la ventanilla, y le digo, señorita, ¿me puede usted poner con el que más mande aquí? Mande aquí el directo, y con el directo, ¿de parte de quién? Digo, el defensor del pueblo, del campo Despertar, y al decir del campo Despertar, ah, pero un momento, y había una cola muy grande, la cola que llegaba, dejó la ventanilla y se fue, y la cola se quedó allí, está justo, y se acerca una mujer a mí y dice, yo tengo un hijo, usted tengo un hijo mío, que usted me tiene que hacer algo sobre él, porque yo lo tengo, y yo, pero usted, ¿qué solución es esto que vengo a funcionar? Y luego me encanto de lo otro, a ratillo llega esta mujer que ya la están esperando, entro para adentro, me meten por unos pasillos, llego al final a un despacho, hola, ¿qué hay? ¿qué pasa? hola, ¿qué hay? encantado, mira que vengo esto, hombre, que tengo un juicio a las diez y media, y quiero llegar, y como yo me entretengo aquí, dice, no, pero ¿cuál es el tema? Digo, este, un papel que hay que recoger, yo dejo aquí a este señor, luego lo recojo a la puerta, nada, nada, llamó a un secretario, llamó a un funcionario, seguidas ocuparon del tema un celador, y entonces, pues, digo, bueno, pues un millón de casos, no me puedes dar, digo, bueno, vamos a tutearnos, ¿no? el famoso, dice, no me puedes dar tu tarjeta, digo, mira, no tengo ni tarjeta, pero la mía, toma la mía, y nada, para lo que me ejercite aquí, ya que me iba, ella iba por la puerta, oiga, oiga, una señorita detrás mía, señor defensor, señor defensor, y volví para atrás, ay, yo muerto en el combate, digo, ay, madre mía, dice, ¿qué tiempo hace que, que está en el cargo? digo, llevaré una semana escaso, dice, para que todo vea, el campo de libertad con defensor del pueblo y casi todavía no tiene, como esta anécdota, pues tengo, bastante, ¿no? no, 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 no estaba de barbera, curro, castel y yo, desnudado. Bueno, voy a contar la de Gutiérrez Luna, y después, pues, en la residencia, conoceréis ustedes, es muy amigo mío, el presidente de la audiencia, que es Manuel Gutiérrez Luna, que era magistrado del uno antes, y luego el presidente de la audiencia, en el campo de libertad, como Garzón era antes de España, como era antes, ahora no es nada, se vuelve, Garzón pesaba mucho entonces, y este hombre, pues tiene un cargazo ahora mismo, bueno, como cuando hablaba en España, era el presidente del gobierno, aquí está Emilio Borrego, que es un mano derecha, que me ha ayudado tanto ahí en la junta, ¿no? y entonces, pues, estando en, estando, Gutiérrez Luna vivió cerca mía un tiempo, donde está la sala cultural mía, al fondo, hay una calle que da las pardas del juzgado, y la calle que entra para adentro, es dirección prohibida, pero Gutiérrez Luna venía con sus hijos, y se metió por su dirección prohibida, se metió al revés, miró y no venía nadie, y dice, bueno, para aquí llegó a estar mi casa, y había un borracho, en la esquina, gitano, pero gitano, 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 con los brazos, porque ahora tiene tatuajes, todo el mundo, pero entonces, no, de amor de madre, de eso, en las manos, y el pecho sacado, ah, hay la calle que formó a Gutiérrez Luna, tu padre, tu madre, eres un tal, eres un cual, las barbaridades más grandes que se puedan decir, que yo no voy a repetir aquí, porque hay muchas señoras y señoritas, y entonces, pues, en fin, porque la luna se bajó del coche, y me hizo así desde lejos, y yo le hice así, adiós, adiós, y a la vuelta, pues me estaba esperando, a ti mismo este, el hombre que le había dicho todo, dice, Manolete, hay mucha gente, Manolete, ese Manolete, ha visto lo que le he dicho, al gancho, porque se ha rajado, si no se raja, le doy la del pulpo aquí, ha visto como se ha rajado, y se ha ido, digo, mira, yo te voy a decir una cosa, el hombre se ha metido por dirección prohibida, pero este hombre es don Manuel Gutiérrez Luna, que es el magistrado del número uno, no juez, este es don, ay Manolete, por Dios, no me diga eso, no me diga eso, que tengo un juicio armarte con ese hombre, hay don Luna, llévame a ver a don Luna ahora mismo, me quiero ver a don Luna, yo ahora mismo, ese hombre de rodillas con los brazos abiertos, no hombre, no pasa nada, no te ha visto, ¿cómo no me va a ver? si te he metido hasta el pecho, al lado del coño, llévame a don Luna, que ya lo he contado, y la contaré también en el monólogo, yo estoy muy contento de estar aquí esta noche, muy contento de que ustedes estéis aquí también, me voy a ir más largo, porque le he contado de Juan Ramos, con el picador, yo te voy a pedir, ya que están en el museo, pueden leer alguna de las portas, ah, pero está bien, pues, Juan Ramos, el picador, aquí hay muchas personas que lo han tratado, hay banderilleros, hay matadores, hay personas mayores, porque Juan Ramos era hermano de José, que fue una gran figura de los picadores, y Juan pues también fue un buen picador, pero todo el mundo no puede ser figura, el hermano fue una figura grande, que fue colgado en el cordobé de toda época, y después fue con Rafael de Paula, y fue con el niño de la tapea, que fue una figura del toreo de los picadores, el hermano no lo fue, pues sencillamente porque no tendría la suerte que tuvo el hermano, o porque no tuvo las actitudes que tenía el hermano, lo cierto es que Juan Ramos, el hombre era, él hablaba así, Miguel, 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 él hablaba así con la voz muy ronca, era un hombre a la antigua, con su sombrero, con el bastón siempre, los toros le habían cogido mucho, le habían hecho mucho daño, le había destrozado un toro la pierna, en un pueblo de la Mancha, no sé si en Bar de Peña, o en Armado, o por ahí, le había saltado un toro al callejón, y hasta en el callejón lo cogieron ya, tenía un cerrado la pierna, tenía, ahora me acuerdo de que el pobre también le andaba mucho, los toros, está tosiendo ahora mismo, y también tiene que poner la pierna en alto muchas veces, aquí hay algunos más que tampoco se han escapado, como mi hermano Antonio, en todos los demás, unos tenemos unas con nada y otros tenemos menos, pero volviendo a Juan Ramos, este hombre, le decía, Miguel, 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 la última corrida que yo toré en la ciudad, que era del Marqués de Ronchena, que la toré con Gabriel Puerta en Ayoso, pues a la salida me estaba esperando, de la Plaza del Toro, yo maté los gustos de un bien, era una corrida toda, además, era una corrida toda, una pie, bien presentada, de las que hemos matado, que el turrón del duro, del toro grande y el billete chico, que es lo que hemos matado, que no hemos llegado a donde teníamos que haber llegado, o podíamos haber llegado, y entonces pues me estuvo esperando en la puerta, y me dijo, Miguel, 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 ha estado muy bien con el capote, y muy bien con la muleta, y muy bien con la espada, pero muy bien pobre, Miguel, muy bien pobre, y aquello a mí no se me había olvidado, de momento me sentó humado, pero con el tiempo que yo digo, lleva razón, lleva razón, porque hoy en día el toreo, se ha puesto, en unas distancias, y en unos centímetros, y en unas cosas que hay que hacerle a los toros, que solo llegan arriba, además de que tienen suerte los privilegiados, y los que son unos fuera de serie, también se enteró que yo estaba saliendo con una muchachilla joven, que yo tenía entonces 20 años más que ella, y me dijo, Miguel, Miguel, me enteró que está saliendo con una chiquilla casi, y digo, no, Juan, que eres 18 años, Miguel, Miguel, 18 años, por Dios, eso es una maceta que hay que regar todos los días, por Dios, y yo, bueno, Juan, pero mira, esto está, él andaba así conmigo, y yo tuve la ocasión de hacerle una ocasión, un favor muy grande, ahora ya se puede decir, porque ya ha pasado, él tuvo un accidente, pero tuvo un accidente, no fue en la plaza, fue en el campo, y tuvimos que arreglar, un Manolo Árvarez que en paz descanse, y otros matadores, y pusimos que había sido con un toro, ya ni vive él, ni vive Manolo Árvarez, y ya esto va, esto como lo de Gutiérrez Lourdes, está prescrito ya, y se puede contar, y yo siempre me decía, Miguel, Miguel, lo que tú necesitas, mi sangre, mi sangre, te la doy yo, Miguel, entonces puede, una tarde estaba yo en mi casa, me llamaron por teléfono, hola, ¿qué hay? ¿qué pasa? ¿quién es? hola, ¿qué? y me llamó don Luis Gilijano, el médico, señor mayor, ahora, ahora me parece que es de 96 años, hombre, que era una institución, era una institución, era la tira, ginecólogo, tenía una clínica privada allí, cerca de donde está Miguel Borrego, de la Junta de Andalucía, en la calle, en la calle Rocha, tenía la, en la calle Ventura Molón, me parece que era de la muerte, entonces pues, me llama y me dice, Miguel, te tengo que pedir un favor, dígame usted don Luis, es que es un favor grande, lo que necesito, he hecho está don Luis, pero si no te he dicho todavía el favor que es, pero yo lo hago, lo que sea, tratándose de usted, mira, es que necesito un traje de tolero, me dice, y va a ver a un traje de tolero, dice, bueno, me equivocado, necesito un traje de picao, traje de picao, en un momento, traje de picao, y, y, eso está hecho, cuando lo necesita usted, dice, hombre, cuando antes me jogue, no se preocupe usted, yo lo arreglo, pero cuando colgué el teléfono, José Muñoz era delgadito, Esquivé todavía no estaba ni de picao, el pepinillo estaba en Madrid, además pepinillo es así de chico y así de gordo, ay, madre mía, qué liado yo, madre mía, José Lín estaba en América, me se veía, Juan Ramos, además el mismo tipo, aproximadamente, casi la misma estatura, yo creo que la vida me dio con un metro, yo vi el cielo abierto, digo, Juan Ramos es el hombre, uuuh, salgo para abajo, de mi casa, me voy a su casa, que vivía en la calle Salamanca, allí cerca de, cerca de donde vive yo, había, casi dos, diez, que está todavía andado, es alumno ahora de otra escuela, y entonces, pues, llego a su casa, me abre la mujer, ¿está Juan? ¿está ahí dentro? él estaba como siempre, el sombrero puesto, el sombrero se lo ponía en la esquina de la silla, y la pierna se la cogía en alto, porque la pierna no le regaba bien, y la tenía que tener en alto siempre, el sombrero, el bastón, mire, ¿qué hay? ¿qué pasa? ¿qué hay? ¿algun festival? uuuh, a pedir dinero, ¿vienes tú? no, 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 pedí dinero, ¿para quién es el festival? esta vez, no, 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 vengo para acá, ¿qué necesito? mi sangre te la doy yo, y bueno, bueno, yo no necesito sangre, de momento, yo un traje de picado necesito, un traje de picado necesito, ¿qué es el traje de picado necesito? uuuh, Miguel, una cosa muy seria, una reliquia, eso no, eso no, eso no, no me pida a mí esas cosas, mira Juan, me tiene que hacer el favor, me traje siempre que me da mi sangre, que lo que sea, es una cosa que necesito yo, en un traje de pa' quién, pa' quién, es pa' un médico milumino, pa' don Fernando Ramón güey, no, no, no es pa' don Fernando, es pa' otro, pa' quién, pa' quién, a ti que mal te da, ¿cuándo? tú a quién le da el traje de picado, tú me lo das a mí, ¿no? bueno, pues tú me da el traje de picado, yo me lo llevo, y yo te lo devuelvo, bueno, bueno, y la mujer le dice, Juan, venga, venga, a darle el traje de picado, uuuh, Miguel, Miguel, si tuviera el trabajo que me va a costar a mí, de coger de la percha, el traje, uuuh, la pata también la necesitas, digo, no, la pata, no, ¿dónde vas a ir con la pata de hierro? No, pero le presta, le da la calzona, le da la faja, la cazaquilla, y el castoreño, los demás ya, bueno, pues, se va para el armario, y dice, Miguel, Miguel, dígame lo que yo te digo, que ya lo voy a hacer completo, elige, elige tú, y me abre el armario así, como una cortinilla, que tenía, y aparecieron allí, cuatro cazaquillas de Micao, había una burdeo, bordana, sabache, había otra celeste y plata, que la plata estaba ya en un musal, había otra en oro, pero el oro muy bien, y se me fueron los ojos detrás, una de terciopelo, verde botella, de terciopelo, verde botella y oro, que el oro lo tenía flamante, la tenía con un plástico por encima, y al macho le tenía puesto también unos plásticos, aquello lo tenía, digo, este es el traje de Micao, no, Miguel, hay un pan más delicado, hay un pan más delicado, Miguel, no puede coger de azabache, o el de plata, y digo, no, no, Juan, este es el traje, bueno, espérate, espérate, y la mujer, venga, Juan, venga, Juan, venga, el traje de picado, tiene que dar, espera, 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 espera que yo le diste la reliquia, espera que le diste la reliquia, abrió la casa, aquí tenía de imperdible, y de escapulario, y de santo, y de cosas ahí dentro, no veía todo lo que tenía allí, gritando, uh, esto es muy delicado, estas cosas, yo lo que le tengo solo a las limpiadoras, que le pueden dar con neto al oro, pero también, ¿cómo le van a dar con neto, si esto se lo va a poner este hombre este día, y bueno, bueno, vamos, 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 porque esto yo, uy, que más rato, hasta que yo no vea esto de volver, hasta que yo no vea esto de volver, sano y salvo, eso, rápidamente, la calzona, la faja, la camisa, el castoreño, uh, yo volaba, a la misma velocidad que había venido, y antes de irme, me dice, Juan, eh, ¿cuándo, cuando, Miguel, ¿cuándo, cuando viene de vuelta? Digo, Juan, ¿cuándo me lo mandé? Yo ahora lo voy a entregar, cuando me llamen, yo te lo traigo inmediatamente, que tengan mucho cuidado las limpiadoras, que le vayan a echar algo, no, hombre, no, qué va, qué va, uy, los señoritos, de nuevo, los señoritos, con las barcanales que forman, y el whisky, qué va, qué va, eso no pasa nada, Juan, no pasa nada, yo, llego yo, me abre la muchacha, casa de don Luis, que quiero, que Manolo sabe dónde vive, arriba de correr, en la calle, que era de los Antonio, donde se llama Radio, y subo para arriba, me abre la muchacha, sale, don Luis, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, además, a su medida, como si se lo hubieran hecho, ya se puede ir, usted desnudando, que se lo voy a probar, coge don Luis, y me guijarro, se quita su camisa, se quedan cartoncillos, le pongo la calzona, le pongo la faja, don Luis, unos votos, si tenía usted, y si, como los votos, le pongo la casaquilla, se pone el castoreño, se mira al espejo, y dice, con esto gano yo el premio, y dice, no, eso te dio el premio, madre mía, y bueno, nada, don Luis, está usted contento, esto no se me lo vi, también la vida, yo no me esperaba, esto tan pronto, yo no sé, que era tu mi pie, ya está aquí, don Luis, ya cuando usted, cuando usted lo utilice, y eso usted me llama, bueno, y ya que me voy para afuera, le digo, don Luis, usted me avisa, cuando llegue, dice, Miguel, voy a tardar, porque yo me voy en un crucero, porque voy a recorrer el mundo, adiós, mira a mí cuando me dijo, como si me hubieran echado un cubo de agua fría, yo no sabía, si llevarme el traje, si hablarme el traje, si no, dice, por eso te he dicho, que allí gano yo el premio, porque es que hay un concurso, en el crucero, que, de vestir, con este de picado, como me estará gano yo, no habrá inconveniente, que yo lo devuelva dentro de mes y medio, don Luis, que va, usted se lo lleva, no hay más ninguno, yo llegué a mi casa, le digo a mi madre, mamá, cuando llame Juan Ramos, yo no estoy aquí, que Juan Ramos va a llamar todos los días, pero no había manera, cuando pasó una semana, que yo echaba humo a ustedes, Miguel, 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 trae el picado, por Dios, por Dios, y también no ha vuelto, llama a este hombre, yo como lo voy a llamar, hombre, yo tengo que esperar, que él me llame a mí, pero a ti, que mal te da, si él lo tiene en un armario guardado, oh, no, Miguel, que yo no me fío, de la limpiadora, y sabe Dios, lo que habrán hecho con el traje, que estos señoritos, las barcanales, que no pasa nada, Juan, no te preocupes, hombre, el tiempo pasó, el tiempo, y una noche me llamo, estaba escuchando a Manolo Mómez, le dían las dos y medio, a la tarde de la madrugada, estaba terminando ya Manolo Mómez, la musiquilla esa que ponía al final, a Antoñete, y el rector blanco, y suena el teléfono, era Carlito, que está en hacer y no de noche, por lo tanto, dígame, Miguel, Miguel, yo te luchaba a fuego, yo sabía que era Juan Ramos, Juan, ¿tú dónde está Miguel? Estoy en Sevilla, Miguel, estoy en Sevilla, Miguel, estoy en Sevilla, y el traje en hasta más, con lo malo que es el salí, trepaloros, él había llegado allí, a una caseta, que había unos médicos, de la vecina, y habían dicho, porque se ha ido en un crucero, recorrer el mundo, es Miguel, y lleva un traje de picao, que ha ganado el premio, porque le había mandado, una fotografía a ellos, así que yo dije, Miguel, traje en hasta más, lo malo que es el salí, te lo malo, entonces, pues, yo tenía que contar una anécdota, y yo de, es que de Antonio, las que sé, la mayoría no son de risa, Antonio son, son demasiado serios, porque a mí, cuando me recomendaba, Antonio Duarte, a un empresario, decía, a ver si pone al muchacho, que ha tomado la alternativa, que se vaya a México, que anda bien, el muchacho no hace el ridículo, y digo Antonio, así como me van a poner, a tu edad, dice, ¿qué quiere? Que diga que tú eres lagartijo, tranquilo, con el miedo que tiene, pero es largo, es largo, no le importa, no le importa, este llevo a Madrid, ¿no? para confirmar, el mes pasado, no me lo arreglo, pero fue conmigo, me lo arreglo, don Rafael Campos de España. Hace un poquito días, se ha cumplido 40 y tanto años, la confirmación de la familia de Madrid. Sí. Hasta más hoy, lo confirmé en el 73, el 19 de agosto del 73. Total que, espero que ustedes, ya hay desprestidos, me está diciendo lo de Antonio Duarte, Antonio Duarte, para mí ha sido, pues, ordinamente, ha sido mi padre, ellos saben lo que me quería a mí, lo que yo no quería a él, yo he hecho con él cosas que no han podido hacer ni sus mismas sabrinas, yo hacía con él lo que quería, yo le daba mucha broma, yo me metía con él, yo me acuerdo ahora por el Gali, porque el Gali conmigo hace ahora lo que tiene, con el Gali no quito, y yo me acuerdo mucho de Antonio Duarte, porque, aunque las edades no sean igual, yo con Antonio Duarte me parece, me pasa como al Gali, me pasa ahora conmigo, porque el Gali me preguntó el otro día que como, porque él quiere ir conmigo al monólogo, y si yo podré estar en la primera fila, digo, no, en la primera fila tienen que estar las autoridades, yo te voy a poner allí, entre bastidores, al lado del tablado, y si en qué nos vamos a ir, a lo mejor la tarde me manda el coche, para que vaya para allá, el coche oficial, y si lo que nos pudieron mandar es una limusina, los dos, y si crees que estamos en Hollywood, que vamos a recoger un Oscar de Hollywood, corriéndolo con Antonio Duarte, pues, con Antonio Duarte fue una figura irrepetible, que algecina y el campo de libertad no le ha dado la importancia que tuvo como toler, no le ha dado la importancia que tuvo como toler. ¿Qué le pasó con Domenico? Yo puedo contar nomás, una de eso, te la voy a contar ya que ha dicho él, porque yo estaba loco por conocer a Luis Miguel, a Dominguín. Yo tenía, no porque mi toleo se asemejara a él, porque yo era más ordoñista o de Antoñete o de Rafael Ortega o de el coche más clásico, y Dominguín era más hallista, Dominguín era un tolero largo, tolero poderoso, banderillando, de mucha personalidad, yo tenía mucha ilusión en conocer a Luis Miguel, de siempre, y no había tenido la oportunidad nunca de hablar, y yo traía loco a Antonio Duarte, a Antonio Duarte en esa casa, había ido con Luis Miguel de Novillero, con el hermano Domingo, con Pepe, y había estado en esa casa. ¿Con quién fue Antonio Duarte? Pues fue con Félix Rodríguez, con Victoriano de la Sena, con Manolo Bienvenida, con Domingo Ortega, con Juan Bermonte, con Rafael El Gallo, con Rovira, con Luis Miguel Dominguín, con Curropulla, con Victoriano de la Sena, bueno, hablar con todos los caídos fue con todas las figuras del tolero, y entonces me decía siempre, ¿qué quieres conocer a Patas Largas ese? ¿Por qué le decía a Patas Largas? Yo, Antonio, yo tengo mucha ilusión en conocerlo, me gustaba nunca la habitación de ningún tolero, pero a Luis Miguel me gustaría conocerlo, y llevábamos una racha que ni nos hablábamos casi. Fui yo toreado una corrida a Torremolinos y a poco tiempo toreé otra en Marbella, pues yo no me toreaba en la costa, me pusieron por ti, yo y me, y yo no me toreaba en Torremolinos, en Marbella, también he toreado en Madrid, he toreado en Palma de Mallorca, en Tenerife, en las Canarias, pero bueno, entonces pues, me dice el viento para acá, entérate cuando, cuando viene el Patas Largas este por aquí ya toreaba, digo, pues venga usted a Antonio, ahora viene a Marbella, a Puerto Barú dentro de unos días, la corrida todo lo que toreaba con Antonio y bienvenida y Miguel Martí, la corrida todo de heredero de Carlos Núñez, dice, bueno, pues yo te voy a llevar, vamos a ver a Luis Miguel, cuando te ponía una cita, si te decía la 8, había que llegar a la 8 menos 5, te ponía con su sombrero, su camisa, cuando él se cuidaba, y iba como un pincel, estaba esperando, tiramos para Puerto Banú, y vamos allí al sorteo por la mañana, cuando llegó al sorteo todo el mundo se quedó asombrado de verlo allí, porque Antonio cuando se quitó de Torea no aparecía por ningún lado, no iba ni al Coloquio, ni a Iba a Tertulia, ni a Callejones, entonces los hermanos de Luis Miguel nos vieron de llegado y vieron, Antonio, ¿qué pasa que hay? no, el muchacho este, el muchacho este que yo le ayudo, que tiene mucha ilusión en conocer a tu hermano, que lo iba a verlo, ¿en qué hotel está? dice, mire Antonio, ya ve si Luis Miguel estaba entonces quitado del medio y una cosa como lo dejo se tomaba ahora, que estando el Escobre y el Don Pepe y el Cortijo Blanco estando mucho más cerca de Puerto Banú, él se había ido a Gistos, que estaba ya pasado las chapas de Marbella cerca de Fumigrola, dice, mira, Antonio está ido a Gistos, está allí con Antonio y Gistos, bueno, pues vámonos para allá, porque tú sabes dónde está lo técnico, hombre, yo claro que te lo vamos para allá, nos vamos a irse, averiguar la habitación que estaba Luis Miguel también era difícil, porque en la sesión no te iban a decir, cogí por allí a la ayuda, me moví con los camareros, me moví como pude, llegaba arriba, le daba el sombrero en la mano, le daba con la puerta y en vez de salir el mozo despacio, yo no lo he visto yo ni la vida. Después he vuelto a la habitación de los toreros porque no lo he visto y yo no he ido nunca a la habitación de los toreros, además lo sabe Manolito y lo sabe mi hermano Antonio y lo sabe Androbe, yo no he ido nunca a la habitación de ningún torero, pero a la de Luis Miguel tenía esa mano, y abrió un mayor domo la puerta, pero un mayor domo vestido de mayor domo y esperaba un mozo de espada y dice Antonio Duarte y usted dice Don Miguel no lo puede usted ver porque a Luis Miguel los íntimos siempre han dicho Miguel, les han dicho siempre Don Miguel o Luis Miguel, pero los íntimos siempre han dicho Miguel, dice Don Miguel está durmiendo, ¿cómo va a dormir el patas largas ese? si no dormía, ahora que tiene más miedo que siete viejas que ya es mayor, ahora va a estar dormiendo este hombre y escuchó desde dentro y decir Contrabandista pasa para dentro y le dieron un abrazo a empezaron allí a darse bromas y a reírse y a contar cosas pidieron allí la comida estuvimos allí a Gonzaldo llamó a Antonio y Bienvenida que estaba en otra habitación estuvieron allí con él y entonces Luis Miguel una de las veces me llamó y me dijo que entraran en el cuarto de baño con él yo quiero hablar contigo un momento, pasa el lugar que se quedó allí con Antonio y Bienvenida con el maestro y con el mayor gomo y entonces me dijo me he enterado que Antonio económicamente no anda bien ahí anda el solo como se ha separado sabe usted y vive el solo y me dice bueno es que yo quiero se desnudó Luis Miguel se metió en la ducha yo esperaba ver a Luis Miguel pero no esperaba ver a Luis Miguel y dice hasta desnudo lo mismo a Abba Gander le hubiera gustado más que a mí fue con quien tuvo un romance de club de la joven y entonces pues dice que yo le quiero organizar un festival yo traigo los 6 novines traigo los matadores hacerlo con Lister y con Aparicio con Antonio Ordóñez con Antonio Bienvenida torearlo yo torearlo tú también digo no yo no maestro yo no digo lo primero que me parece que eso no va a ser posible porque no va a querer dice bueno bueno yo sé que es difícil pero vamos a intentarlo salimos del cuarto de baño estuvo allí y cuando salí de la habitación que ya no íbamos pues me preguntó que había hablado Luis Miguel conmigo dice te ha estado tocando para organizar un festival ¿no? oye Antonio es que ha estado dice este te ha tocado a ti para un festival y yo no porque yo me quiero morir en los medios yo no quiero morirme en las paredes yo no quiero un festival de ninguno ni yo quiero que me hagan nadie entonces nos fuimos a la plaza entonces Luis Miguel que le decía le brindó él estaba en el callejo y cuando Domingín se acercó a él le dijo tengo el gusto de brindarle la muerte de este toro al tolero más caro y más difícil de contratar que yo de conocer le preguntó al toro a Antonio y aquello lo viví yo en directo ya ni quería que lo contara al curro por eso digo que esto no es la risa esto es serio así que yo espero que este día en el Teatro Florida yo sé que todos los que estáis aquí vais a estar y muchísima gente más me van a arropar mucho todo el mundo a mi padre cuando murió me dijo una persona que era contrabandista que no se me olvidaba que yo le dije que a mi padre lo quería mucho la gente me dijo él dice es que tu padre ha dejado un barbecho muy bueno aquello del barbecho no se me olvida a mí porque yo estoy a disposición de todos los que estáis aquí ustedes lo saben pero ustedes estáis a disposición mía a mi no me ha fallado nunca no el pueblo de Alesciras me ha ido a dos tiros no, no la línea igual que igual que Alesciras a mi no me ha fallado nunca ni San Roque ni los barrios ni Tarifas yo en el campo de Ejibertad me he convertido no voy a decir en una institución porque es una falta de modestia y sería una falta hasta de educación pero si me he convertido en un personaje popular yo me he convertido en un personaje popular yo voy a contar una de esta esta noche que no la puedo contar en el teatro pero aquí si estamos en la intimidad y esperando que ese hombre me respete y no ponga esto pues un personaje me he convertido me he convertido en un personaje